Hay dos mujeres que me inspiran un montón, que son mis abuelas. Ellas han sido ejemplos de superación y resiliencia para la época en la que tuvieron que crecer y en la que tuvieron que madurar. Me inspiran y admiro a las mujeres de mi familia. Son fuertes, resilientes, independientes y además somos una gran red de apoyo afectivo entre nosotras. Mi mamá es mi mayor inspiración ya que ella desde joven ha demostrado ser una mujer guerrera. Ella ha destacado en su carrera y esto la ha llevado a ser un modelo a seguir en su empresa y para mi hermano y para mí. Mi abuela. Mi abuela tuvo muchas situaciones adversas. Fue una mujer muy fuerte que se sobrepuso mucho y logró muchas cosas lindas, muchos hijos sanos, buenas personas. Bueno, mi inspiración fue que desde muy pequeña no asumí muchas responsabilidades y siempre quería lo mejor. Y bueno, decidí, evidentemente para mí era un reto. Y a mí siempre, durante toda mi vida, me ha gustado asumir muchos retos. Y donde veía que el tema de tecnología, el tema de mujeres, no era muy común. Entonces para mí era muy importante marcar ese hito, marcar efectivamente que las mujeres podemos, que las mujeres podemos hacer cosas maravillosas. Mi inspiración para seguir mi carrera en tecnología fue Ada Lovelance porque fue una mujer que rompió paradigmas hace muchísimos años. Fue una mujer inteligente, ambiciosa, apasionada, curiosa y que le llevó a convertirse la madre en la programación que incluso en esas épocas ella tenía que firmar solamente con sus iniciales de los nombres para que no sepan que es mujer. Es una mujer que definitivamente rompió los esquemas en esos años. Mi motivación en el ámbito laboral es seguir desarrollando redes de contacto que me permitan aprender día a día y aumentar mi crecimiento profesional. El poder ayudar a alguien en el día a día, eso me motiva, me inspira. Mi motivación es que el aprendizaje, soy una persona que es muy curiosa por naturaleza, me gusta todo el tiempo demostrarme a mí misma que puedo vencer las barreras y también que una mujer puede lograr todo lo que se proponga. Mi motivación es hacer las cosas mejor, o sea, cada año que comienza me predispongo a tener cambios en la manera de trabajar, en tener buenas fórmulas de trabajo, mejores prácticas. Es el equipo de trabajo y la sinergia que logramos porque tenemos un propósito en común. Lo que persigo todos los días, tanto en lo laboral como en lo personal, es superar. Para mí hoy vemos mucha igualdad, o sea, hoy ves a mujeres con altos cargos. Creo que hoy es, no importa la edad y no importa el sexo, lo que importa es tener un objetivo común y trabajar en equipo para lograrlo. El rol actual de la mujer en la industria TI, pues realmente lo veo en constante evolución y progreso. Cada vez más mujeres están ingresando, destacándose en este campo, aportando diversidad, creatividad y habilidades únicas que se tienen como mujer. El mundo de TI va a seguir creando puestos de trabajo, así que habrá más oportunidades para las mujeres. Hay estudios recientes que demuestran que las empresas que tienen diversidad de género y también diversidad cultural tienen mejores resultados financieros con respecto a la media. Y esto se da porque hay más innovación, también hay una perspectiva de mercado mucho más integral y también esa diversidad son herramientas que permiten atraer más talento y retener talento. El rol de la mujer en la industria tiene hoy una referencia instalada, me parece. Ya históricamente tenemos a una mujer que ha sido la creadora de la Wi-Fi, la especialista de inteligencia artificial y todas las que, como yo, desde nuestro humilde aporte en cada uno de los roles de tecnología, ocupamos un lugar que creemos que aportamos no solamente a la diversidad cultural que necesitan hoy las estructuras de las empresas a las que pertenecemos, sino también aportamos nuestra visión estratégica en la toma de decisiones y tantas otras cosas que colaboran a que la mujer hoy tenga un lugar importante. Creo que cada vez figuramos muchísimo más y eso ayuda a tener un balance. Creo que hombres y mujeres tenemos cada una de nuestras cualidades que aportan de manera extraordinaria y el poderlas sumar hace que las cosas realmente avancen. Si yo pudiera viajar en el tiempo y darme un consejo en la vida laboral, sin duda sería que no me dé miedo brillar. Me diría que aunque haya días malos, lo importante es lograr un promedio positivo a lo largo del tiempo. Me diría, dale para adelante, que se vienen años de mucho crecimiento y de conocer hermosas personas en lo laboral. Me diría que crea más en mí, que quizás que tome más riesgos y que se puede, que se puede, que hay que creer más en uno. Ese es el mensaje para mi yo más joven. ¡Gracias!